¡Eso! ¿Qué tal, gente? ¡Bienvenidos a Dread! Vale, genial. Perfecto, pues aquí estamos. Aquí estamos. Estamos justo donde lo dejamos, en el almacén de la mercadera ambulante. Y básicamente tenemos unas misiones por aquí bastante interesantes. No, en el mapa no, en las misiones. ¿Vale? Que tenemos que encontrar. Bueno, esto es lo primero que nos dieron de misiones, que fue encontrar las reliquias. Tenemos todavía cuatro reliquias que encontrar. Las seguiremos buscando poco a poco, dragando los fondos marinos. Y luego tenemos también pescar un pez extraordinario. Bueno, cuatro en realidad, que son el pez remo pelicano, el tigre goliath y el celacanto. Y luego tenemos por aquí esto. Encontrar el emblema familiar del ermitaño. ¿Qué es? Por donde vamos a empezar hoy. ¿Vale? A ver, he conocido un ermitaño que vivía en las rocas de los acantilados del Vendaval. Su hogar se ha derrumbado. Hace unos años se enfadó con su hermano. Hubo un ballenero de Ingfeld. Es cierto que este ballenero tiene bombas, tío. Tenemos que ir a hablar con él. Si consigo que recuperen la relación, quizá pueda irse a vivir con él. Pero antes debo encontrar el emblema familiar antiguo. Al parecer, una criatura se lo ha llevado a los acantilados. Ostras, eh... Ostras. Sabemos qué criatura es, eh. Esto es peligrosillo, gente. Bueno, recordad. Tenemos ya desbloqueada esta habilidad que ya la tenía puesta. Pero para que lo vierais. Que básicamente nos permite ir bastante, bastante más rápido que antes, eh. Ah, mira, mira. Aquí tenemos unos restos. Pudiera ser. Vamos... Ah, no. Estos son peces, tío. No, yo quiero restos. Me imagino que eso va a estar siempre donde los restillos, ¿no? Voy a probar a hablar con el pavo este de... De Ingefell. Pero será allí, ¿no? Supongo. En aquella zona. Porque si el viejo está de un lado y el otro es de la ciudad... Me imagino que el de la ciudad estará aquí. Atracar. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú? Ingefell. Aquí está el almacén. Mira, aquí tenemos. Eh... Mujer de Ingefell. A ver... ¿Qué necesitas? A ver, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Qué puedes contarme sobre los escantilados? ¿Sabes de alguna persona extraña por la zona? ¿Dónde puedo vender mi pescado por aquí? Yo creo que voy a preguntar esto, tío. ¿Necesitas ayuda con algo? He estado tratando de preparar una comida especial para mi pareja. Pero estoy teniendo algunos problemas. Por aquí consideramos que los congrios viejos son una exquisitez. Tal vez te parezca que están podridos. Pero son deliciosos si se preparan correctamente. Qué tasquete esto, eh. Por lo general, no sé, eh. Los enterramos en el suelo y dejamos que maduren. Pero nuestro perro no deja de desenterrarlos para comérselos. Eh... Puedes poner una valla también donde los entierras. Eso ayuda. No puedo sacar el tema sin estropear la sorpresa. ¿Podrías traerme un congrio viejo? Venga, va. Congrio viejo. Gente, nueva misión. Gracias. Recibirás una recompensa decente. ¿Algo más? ¿Dónde puedo atrapar un congrio? Buena idea. Ah, sí. Pueden ser complicados de encontrar. Me han dicho que habitan en los agujeros y las cuevas que hay dentro de los acantilados. Hostia, imagino... Imagino que habrás pescado todas las zonas... Así que tal vez tengas que adentrarte... Por los pasadizos de los acantilados para encontrarlos. Ah, he mencionado que solo salen por la noche. Sí, creo que se esconden durante el día. Vaya, mierda. Buena suerte. Gracias, tía. Eh, vámonos. Vámonos, pero vamos a hablar primero con el ballenero jubilado. Este de aquí. Se... Policarpo, ¿qué tal, tío? A ver, cuéntame. ¿Qué pasa? He oído que salías a hacer explosivos. Sí, así es. A veces había que partir los cadáveres. No era el método más eficaz, ni el más agradable, pero servía para hacer el trabajo. Ya, pero te quedas sin media ballena, o sea... He estado pensando en ponerme a ello otra vez. Tal vez pueda preparar algo bastante fuerte como para despejar las pilas de escombros de los acantilados. Ah, pero no estoy seguro. Últimamente me falta energía. A mí me serían útiles los explosivos. Bueno, me lo voy a pensar un poco más, pero no te prometo nada. ¿Algo más? Eh, algo de un barco naufragado por la zona... Mira, esto sí. El verdadero naufragio por aquí es el asentamiento de los acantilados del Vendaval. Coño, habla de su hermano, eh. Mi hermano nos abandonó y se mudó a esos acantilados hace años. Sospecho que el pobre diablo ahora se arrepiente de su decisión. ¿Algo más? No, de momento no. Vale, tenemos la misión silla esta de por aquí. Ah, y un mensaje. Esta de aquí, nota del pescador, a ver. Profundidad, cielo, profundidad, cielo, profundidad para siempre. Es para siempre, lo sigue escribiendo. El sello del cofre se ha roto. Corazón de niebla, cinco gol aumento, él lo sabe. No entiendo nada, tío. No entiendo nada de lo que ha dicho. Vale, el congrio podrido. Esto es para por la noche, gente. Esto está complicadete. Vamos a aprovechar el día y nos vamos a ir al mismo sitio donde vamos a ir por la noche. Así también lo conocemos un poco. Pero sobre todo vamos a ver si encontramos alguna piecilla para rescatar, eh. Que va a ser importante. Aquí ya nos han dicho que evidentemente de noche es cuando hay que venir para pillar esa misión. Pero si pillamos algún restillo, nos va a ayudar a avanzar en la otra. Aquí tenemos al enorme, hay que tener cuidado. No creo que haya que matar a la bestia, ¿vale? Esta de aquí, súper chunga. ¡Ay, me reviento! Mierda, puta. Me he reventado, tío. Me he reventado. A ver, no sé cuánto me he hecho de daño, pero... ¡Buah, me he reventado! La caña, eh. He jodido la caña. Qué putada, tío. Bueno, estas son las zonas que hay que quitar con los explosivos, que de momento nadie ayuda. Una pila de escombros sueltos hacen falta de explosivos. Vale, sí. Cuidado. Es que, como va más rápido el barco, maniobrar por aquí es complicadete, tío. Porque gira raro. Y luego a la cámara no la puedes mirar. O sea, girar. Porque si la giras todo tiembla. Va muy poco... Es muy poco sutil. Oye, que no hay restos en ningún lado, eh. Mira que estoy... Mira aquí, aquí, aquí. Pero estos son maderas, ¿no? Nos da igual, maderas o qué. No, son chatarras. Bueno, no pasa nada. Nos sacamos unas chatarrillas. A ver, a ver, cuidado que me la pongo. Vale, lo tienes. Una chatarrilla. Y se acabó. O sea, que esto... Se nota que estuvimos el otro día. Me voy a meter por aquí en el medio a ver qué hay. Todo esto es un jaleo, ya lo sabéis. No parece que haya gran cosa, ¿verdad? He visto un barco ahí al fondo. A ver si tiene... A ver si eso en vez de ser peces... Que son peces. Nos darían algo, pero nada. Son todo peces, tío. Menos aquí. Aquí a la izquierda sí que movía. ¿Esto qué es? Dragar... Oh, a ver. Esto podría ser algo interesante. Porque esto es una... Una joyita. Vale, lo tenemos. Esto que es un anillo. Un anillo normal. Anillo de ópalo. Esto nos puede dar dinero. Tenemos bastantes cosas para vender, ¿eh? Podría estar bien... Aventurarse a vender, tío. Vale. Bueno, es de noche. Algo... Bueno, se está anocheciendo, digamos. Voy a volver. Para tener la caña reparada, sobre todo. Y poder venir a pillar a los congrios. No vaya a ser que me pidan justo la caña para poder sacarlo. Oceánica. Mira, esto tengo. Esto me lo voy a llevar. Vale. Una... Una manta raya, tío. Gigante. Súper tocha esta mierda, ¿eh? Bueno, ya he pillado todo lo que puedo llevar. Que a pesar de tener cinco espacios más de inventario, me sigue faltando espacio. Bueno, no se ve nada. Asumo que estoy yendo bien. No lo sé. Ah, mira el mapa, tío. Sí. Es que no se ve nada. ¡Eh! Es que no se ve nada. Va. Ya estamos aquí, tíos. Ya hemos llegado. Estamos justo donde la barca de la pescadora. Aquí vamos a arreglar y reparar. Bueno, reparar y vender. Mejor dicho. Vale. Pescadería. Me encanta el sonido de la lluvia contra el techo de mi camarote. ¿Hay algo mejor que eso? A mí también me mola, ¿eh? Pero contra el coche. Vale. ¿Cuánto vales tú? 58 pavos únicamente. Hostia, es muy grande para ser tan barato. Bueno, lo vendes. Esto lo almacenas, lo almacenas. Y vamos a ver si podemos reparar un poquito, astillero. A ver, reparar por 30 pavos, ¿eh? Qué precios, tío. Qué precios. 15, 14 y 7. Es que tengo otro motor, pero creo que no nos viene bien. Vamos a por los congruios, gente. A ver si hay suerte y no morimos en el intento. Bueno, meterse por aquí de noche es peligrosillo, ¿eh? Es que tiembla el mando. Vosotros no lo notáis, evidentemente. Esto no sabemos qué es, ¿no? Ah, sí, hombre. El pez piedra este. Esto no me interesa. Busco congruios. ¡Ey! Por aquí está, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hola, qué tocho es! Muy grande. No quiero que me destroce ni nada de eso. Yo me imagino que... ¿Se ha pirado? No, no se ha pirado. Me está reventando el barco, tío. Tengo que huir, ¿no? Un rato. Joder, es que tengo miedo del bicho ese. ¡Buah! Me ha reventado todo el camarote, tío. ¡Qué hijo de puta! Esto es una manta raya. Esto no nos interesa. Sé que mi personaje está viviendo la paranoia ahora mismo, ¿eh? Lo sé. Pero no me queda otra, tío. Tengo que quedarme aquí a... A pillar lo que pueda. Lo único es... Bueno, pues eso. Esto tampoco nos interesa, realmente. Yo supongo que va a estar dentro de un acantilado de estos donde hay que meterle... Dinamita o algo así. Pero bueno. Se puede intentar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un salmón real. No lo sé, tío. Bueno, me da igual, ¿no? Realmente quedarme aquí me da lo mismo porque ya son las 4.40. En lo que pesco y tal se me van a hacer casi las 6 de la mañana. Vamos a girar un poquito para que entre el salmón. Es que va a ser el único pez que vaya a entrar, seguramente. Vale. Salmoncito. Mira, lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Este también. Y mira, todavía podemos pillar otro más. Ya es de día. Ahí estaría. Oh, uno extraño, ¿no? Sí, sí, este da pasta. Vale, bueno. 6.40. Ya es de día. Ya no vamos a pillar los congrios. Seguramente haya que abrirnos con la dinamita, como os digo. ¡Ey! Me siguen unos pájaros. ¿Por qué? Corre, corre, loco. Corre. ¡Eh, eh! Que me persiguen un montón de pájaros. Fíjate. La paranoia, chaval. Los pájaros se han... Los pájaros se han llevado el salmón real. ¡Me están robando! ¡Qué hijos de puta, tío! Espero que se hayan llevado el... Y se han llevado dos salmones, tío. ¡Qué cabrones, eh! Ese chico él. A ver, a ver. Cuando usas la red, presta atención a las profundidades del agua. No todos los peces viven en aguas profundas. Comprueba tu enciclopedia si no lo tienes claro. Ok. Bueno, se han llevado dos, pero no los más caros, al parecer. Menos mal. ¡Oh, 52! Vale, de pasta, eh. Es pasta. Voy a tener que sacar pasta a tope, eh. Pues estamos rompiendo mucho el barco y no mola nada. Mañana viene santo y no se puede comer carne. ¡Oh! Claro, a tope con el pescadito. Debes tener más cuidado. No tengo suministro infinito de materiales. ¿Cómo que no? Mientras yo pague, tú agarrarlas. Ese es el trato. Creo que voy a pillar un poco de pasta, gente. Vamos a buscar animales así un poquito más grandes. Vamos a intentar llenar la bodega y sacar. Como digo, a ver. Mira, aquí tenemos peces que pueden valer pastita. Vamos colocando aquí. Vale, esto lo vamos a poner aquí arriba. Ahí está. Vale. Hostia, me está saliendo bien y no sé ni cómo. ¿Ya se ha acabado? ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? ¿Qué pronto? A ver, ahí tenemos algo que puede ser grande. Está en medio del océano. Sigo con la paranoia, ¿eh? Luego sogo por la noche y ya que se me pase. Estos son pequeñitos, ¿no? Sí, esto es una mierda. Mira. ¿Esto qué? ¡Eh! ¿Qué hace? Hostia, tío. Eventos nuevos peligrosos de cojones. Que esto te revienta el barco, ¿eh? Vámonos. Que no sé si está viniendo, ¿no, tío? Sí, 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 sí. Cuidado, chaval. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto es mi paranoia que me va a hacer que al final me hunda. Ya verás. Es que va a venir todo el rato, tío. Lo mismo me toca dormir obligatoriamente. No lo sé. Y yo asumo que si me pongo a pescar esto me revienta, ¿eh? Pero bueno. Mira, esto no me vale. Para nada, espérate. Vamos a pillar... Mira, unos restillos. Esto es tela. Esto está bien. Y va bastante rápido, tío. Lo cual, pues, muchísimo más interesante que cuando va lento, claro. Más difícil, pero bueno, tampoco tanto. Vale, una telita por aquí. Tenemos más para recoger. ¡Oh! ¡Mierda! Le di un poquito antes, tío. Me he emocionado. Vale, dos. Si me dan cuatro, mejor, ¿eh? Que así las vamos almacenando. Se las vamos poniendo, de hecho, a las... Mejoras que podemos utilizar en el barco. Tres... Y ya estaría. Vale, diecinueve, treinta. Yo creo que... ¿Esto qué peces es esto? Ah, esta es la anguila de... Sí, esto... Esto no sé qué coño es. Esto es nuevo para mí. Esto es el congrio, tío. Esto es el congrio. Vale, bueno, vámonos. Porque nos va a entrar la paranoia en los siete males. Y nos va a reventar el mundo de Cazulu, tío. Estoy viendo que hay restos que salen por la noche, ¿eh? Joder. Todo, todo, todo tiembla, tío. Todo es una marronada. Corre, corre, corre. Sí, vamos a sobar tú, tranquilo. No tengas miedo. Vale. Aunque sea me duermo dos días enteros. Me da lo mismo, ¿eh? A ver. Muy flotante, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Tres espacios para cañas. Esto es cuatro espacios de bodega. Cuidado a esto, ¿eh? Cuidado a esto que es lo que vamos a ir subiendo. Y un solo espacio de motor. ¿Cómo quedaría el espacio de motor arriba, no? O sea, sería poner uno de tres. Y... Y este ahí en todo el medio. Eso es muy feo, tío. No, no, no. Cuatro espacios, gente. Es que es lo que necesitamos. Bueno, vamos a ponerle aquí lo primero esto. Vale. Vamos a cambiar de lado y al almacén. Vamos a ponerle una maderilla. Ahí. Un par de chatarras. Y nos quedaría solo una madera, ¿eh? Quizá deberíamos ir a por ella. Para pillar esto cuanto antes, ¿eh? Los controles son un poco raros, como os digo. Pero bueno. Poco a poco. Vale, gente. Pues tenemos esto con una madera. Y trescientos pavos. Lo hemos hecho, ¿eh? Vamos a sobar. Que se nos pase lo del ojo pipa. Y a ver si podemos vender o hacer la misión del congrio. Salir. Salir. Vale. Se puede haber podrido el congrio ahora que lo pienso. Pero bueno, no importa, ¿no? Porque lo quieren estropear. O sea, que sin problema ninguno. Uy, ese motor. Que peta, chaval. A ver. Mujer de Ingfel. ¿Qué necesitas? Tengo un congrio para ti. Vamos a ver. Ah, es un congrio. Eso es verdad. Pero no es bastante viejo. Si me lo quedo ahora, seguro que el perro desentierra antes de que madure del todo. Por favor, vuelve cuando haya tenido un tiempo para madurar. Hostia, lo quiere podrido de verdad, tío. Qué puto asco. Lo quiere podridísimo, tío. Vale, creo que es el primer pez que voy a meter en el almacén. Sin necesidad. A ver, esto... Ah, no puedo meterlo en el almacén. What? ¿Por qué no? Pues espérate. Vamos a ir aquí al... Oye, este. A ver si lo puedo guardar todo. Porque de verdad que no lo quiero en el inventario. Quiero pasta, tío. Quiero mucha pasta para poder comprarme la nueva mejora. A ver, almacén. Pásate esto al almacén. Pásate esto y esto. Ahí estaría. Y luego lo demás se lo vamos a vender aquí a la pescadera. Vale, tenemos 220 pavos. No está mal, pero no es suficiente. Nos vamos directamente a donde empezamos la... Bueno, donde hemos conseguido el cóngurio, ¿no? A ver, este pez parece un poquito más grande, ¿no? Bueno, este es el mismo de siempre, pero bueno, son varios. Uy, mierda de cago. Me he adelantado, tío. Ya me ha entrado la nervio. Ahí está. Va. Esto así mejor. Pensé que me daba tiempo, tío. Pero no. Mira, aquí abajo. Aquí abajo es un buen sitio. Así me queda hueco para el resto. Venga, ¿por qué no? Tígame ya. ¿Tú qué eres? Se parece a... A ver, ¿qué coño es esto? Son difíciles de pillar, tío. Estos tienen el... Nada, me da igual. Solo voy a poder pillar uno. No sé cuánto vale, pero tengo curiosidad por venderlo. Estamos de más, estamos justo al lado, de puta madre. Muy bien. Vale. Nada, tío. No voy a comprarte trabas para cangrejos. ¿Cuánto vale esto? Vale 55 pavos, ¿eh? Vamos a pillar un par más, gente. Verón, estos de aquí, ¿verdad? A ver. Verde, verde, verde. Bueno, de momento así ya veremos si... Hostia, que no hay más. Que solo había uno. Estos son los pequeñitos, ¿verdad? Los que parece que son grandes, pero luego no. Sí. Así es. Bueno, vamos a dejarte a ti metido aquí dentro, por ejemplo. Al final es que, bueno, no es que sean muchos, pero como pillas bastantes... O sea, no es que den mucha cantidad de pasta, pero son muchos pececitos. Entonces, bueno, pues te ayuda. Vale. Ahí mismo. Aquí está. Y ya estaré... Bueno, no, no, no está. Si puedo pillar uno más, puedo pillar uno más. Ahí está. Parece una obviedad, pero bueno. Para mí tenía sentido lo que he dicho. A vender y a seguir, ¿no? La noche es joven. La noche es joven y nosotros vamos a salir en busca de problemas. Escadería. Vale, sí. No sé por qué me aburro aquí esta. Eh, 186. Bueno, ya tenemos 570 pavos, que parece mentira, pero son bastante dinero. Bueno, bastante dinero. No realmente no es mucho. ¿Y esto cómo está? No lo pone, ¿no? A la bodega. Eh, sí, ven a la bodega. Superficial. Pone que está rancio, eh. Cuidado, espérate. A ver, no vamos a decir que... Es que a lo mejor lo quiere podrido, ¿sabes? A ti esta es una cerda. Es que no... Seguro. Es que seguro que lo quiere podrido. Yo creo que rancio ya estaría bien para comérselo y no morirse. Pero yo creo que es que busca la muerte. A ver, la señora esta. ¿Qué necesitas? Tengo el congrio. Vamos a ver. Eh, es un congrio, pero no es lo bastante... Ah, necesita que esté viejo. Ok, o sea, que es una condición lo de viejo. De acuerdo. Congrio. Que tiene que estar viejo, tío. Claro, yo no sé cuándo llega viejo. O sea... No lo tengo claro. Espero que no se... O sea, puede ser que llegue a viejo y luego se pudra. Puede que se... Mira, ya está podrido. Está podrido ya, tío. Está diferente a como se le ofrecí. Me está haciendo dar muchas vueltas la pava esta. Me está mareando. Es que está rojo y yo asumo... Ey, ¿ya esa piedra de cuándo ha salido? Ostras, eh. Cuidado, eh. Chate una luz que me mato. Ya veis que el juego se inventa cosas que pasan. A ver. Te lo traigo rojo. A ver si ya estaría como tú lo quieres. Se ha eliminado congrio del inventario. Vale, vale, vale. Hay que fijarse mucho en el color. Porque no va por nombre, va por color. Perfecto. Este me irá de maravilla. Puedo hacerte una pequeña suma como... No me dijiste pequeña, eh. Que lo sepas. 150 no es nada pequeño. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias, tío. ¿Qué pasa? He oído que salís a hacer explosivos. Sí, es lo mismo, ¿no? Sí. Despejar es como... Eh, ya veo. ¿Algo más? No, nada, tío. Yo pensé que me ibas a ayudar, pero no. Este minijuego mola, mazo, tío. El de la polinchi. Además, da bastante pez, ¿no? Uy, le he cagado. ¡Oh, pez raro! Guay, la noche mola, tío. A ver, no voy a viajar muy rápido porque eso me da paranoia. Y prefiero no ir con paranoia de momento. Mira, una madera, tío. Esto es justo lo que necesitamos para poder mejorar el... Los cuatro huecos, eh. Y hacer un barco un poquito más grande. Vale. Madera la vamos a poner ahí, por ejemplo. Es un buen sitio. Gírala y ponla ahí. Voy a echar un trago de agua que... Cuando llegue viejo saldrá un bastón, digo yo. Ja, ja. Ya, estaría guapo. Yo lo he pensado también, eh. No lo del bastón. Yo iba a decir 80 años, ¿no? Cuando llegue a 80 años, pues ya... Ya nos dirá que está viejo. Bueno, no puedo con más. Nos volvemos, gente. Vamos a ver. Son las cuatro de la mañana ahora mismo. Es muy buena hora para volver. ¿Cómo? ¿Perdona? Descartar. Fuera. Hostia, tío. Que seguro que eso era una movida chunga. Eso era veneno, eh. Ya lo hemos leído en algún otro capítulo. Y eso es venenal. Eso no se puede llevar en la bodega que se contamina todo. Y me jode todo el pescado. No se puede vender, además. Seis de la mañana. Siete de la mañana en Ecuador. No. Sería... Sería la una. Eh... Pescadería. ¿Te encuentras bien? Te veo como... Con ganas de descansar. Sí, sí. Estoy jodido. Pero no te preocupes. Estoy jodido, pero contento. Muy inflotante. Muy inflotante, ¿no? Es aquí. Maderita. Cambiar. Colocar. Olé. 300 pavazos. Y tenemos cuatro espacios más de bodega, eh. A ver cómo queda la bodega. Vale, guay. Lo único es que, mira, ahora nos va haciendo falta. A ver, muéve tres... Bueno, esto no lo puedes mover. Lo tienes que desinstalar. Bueno, como tengo que dormir, lo desinstalo. Vale. Necesitamos más huecos de luz, gente. Necesitamos más huecos de luz para que... Para que esto no me esté molestando justo en el medio, tío. Porque, por ejemplo, algunos peces sí los puedo poner así en esquina. Pero luego aquí hay un montón de cosas que, pues, evidentemente están muy en el medio ahora mismo. ¿Qué podemos hacer? A ver, huecos para caña no. Espacios para motores tampoco. Pero bueno, todo esto lo voy a necesitar. Así que... No me queda otra. Vamos a empezar a colocar cositas, gente. Cambio, cambio. A ver. Esto me lo pasas para acá. Un poquito de chatarrita. Y un poquito de chatarrita. Vale. Y 75 pagos, que no es caro, hombre. Está bien. Esto necesita un montón de tela, chatarra, etcétera. Sí que estoy aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues mira, un poquito de tela. No tengo madera, ¿no? No. Chatarra sí. Eso lo único que me va a faltar va a ser la madera, que sabemos dónde la vamos a ir a pillar. Estoy gastando un montón de materiales. Lo bueno es que las zonas de cala y de... O sea, de peces y de dragar, de pescar y de dragar, se regeneran. ¿Sabes? Tarda en lo suyo, pero se regeneran. Vale. Salir. Vamos a ir a por las maderas ya. Así parece que yo no pierdo el impulso, ¿no? Lo que pasa es que me mareo un poco con la cámara. El tío va de bicha extrema. ¿Eh? ¿Las maderas? Solo salían de noche estas maderas. Ah, puede ser, chaval. Puede ser, ¿eh? Lo cual me ha jodido bastante. Y venía directo todo feliz, tío, por mi mejora. Voy a intentar a ver si eso que he visto ahí es un banco de peces o un trozo de madera. No lo sé. Es un banco de peces. Bueno, pues mala suerte para vosotros. Os son de muchos. Eh, esto... Bueno, esto es chatarra, creo. Bueno, chatarra, bueno, me la llevo también. Aunque realmente... Bueno, no sé. Iba a decir, no debería pillar tanto, pero... Al final lo voy a usar todo. Se nota bastante el espacio en la bodega ahora mismo, ¿eh? Ya veremos con los peces que tienen formas raras, pero se nota el espacio. Con las cosas cuadraditas y tal, sí que se nota que, fíjate, puedo llevar hasta cinco... No, seis. Seis cacharros de estos. Es una pasada. Anda, mira. Aquí hay pez... Curioso, pez de dinero. Dame dinero. Vale. Un pez de... Mira, 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 mira. ¡Qué cabrones! No me han dejado coger el dorado, tío. Y es que si no le doy a lo verde, lo pierdo. Ah, me han fastidiado ahí, ¿eh? Me han fastidiado, pero bueno. No se puede tener todo. Vale, nos vamos, gente. Volvemos a casita. Bueno, a casita. Al puerto de la mercader esta errante. ¿Esto qué es? La piedra emite un débil zumbido y forma ondas en el aire a su alrededor. Unas formas tenues bailan sobre su superficie, pero se desvanecen antes de que tus ojos puedan centrarse en ellas. Tocar. La piedra fría no responde a tu tacto. Le das igual. Ese, Z-94. Tu cam tapa la parte de la pesca. La puedo subir un poco, si quieres. Venga, la voy a subir, tío. No creo que ande molestando. La puedo subir o bajar. Cualquiera de las dos. Tú y tú. Ahí, por ejemplo. Veamos a ver qué tal queda ahí. Sube la cámara a la esquina izquierda. Uy, que me reviento. A ver qué tal queda ahora. Si no, ahora mejor. Ahora de puta madre. Vale, bueno, esto no lo voy a pillar porque para qué. Solo era para ver si lo de la pesca quedaba tapado o no. Eh, pues gracias, eh. Que la cosa es que todos veamos todo. Tiquitiqui. Vale. Y ahora sí vamos a dormir, eh. Pescadería. Vendemos todo. Bueno, espera. Realmente sí. Bueno, voy a poner el almacén. Lo paso todo para allá. Ahí estaría. Necesito lo de la luz, tío. Todavía necesito lo de la luz. Muy flotante. Ah, la madera. La madera que no puedo pillar. No hay ningún botón para colocar todo, ¿no? ¿Verdad? A la bodega. Descartar. Los materiales que dejes aquí se guardarán. Más uno hecho. Ah, porque me falta uno, supongo. Otro, claro. No sé qué me ha dicho. Ahí está. Salir. Vamos a ver si por aquí a la derecha hubiera algún tipo de material. Ah, ser posible... Madera, claro. Uy. Ahí no parece que nada. ¿Tú qué eres? Tú eres pez. Para acá. Para acá. Aquí hay cositas. Esto puede ser madera. Madera o joyas. Esto o joyas. Va rápido, ¿eh? Vale, aquí me ha dado un colgante. Me da un de plata. Me da un de plata que... Sí, lo voy a poner ahí. Me queda otra. Ese Gerar es. Re bienvenido, tío. Bueno, a ver si encontramos un poco de madera, gente. Es lo que buscamos. Eso parece en peces, tío. Pero como no veo que se muevan demasiado... Estos son chapas. Estos son chapas. Vamos a pedir un par de chapitas. Tengo más chapas. Madre mía, que en los 90. A ver. Y ya está, tío. Porque me quiero encontrar maderas... Bueno, se ha acabado. Así que genial. Quiero encontrar maderas y pillar cositas. Esto puede ser de misión, ¿eh? No sé qué coño es, pero es súper jodido y raro. Loco, dámelo ya. ¿Esto qué es? ¡Emblema familiar! ¡Tenemos la misión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De puta madre, ¿eh? A las 5 de la tarde. Eh, voy a hacerlo. No sé si se puede, pero lo voy a hacer. Tiene pinta de ver un pedrolo ahí, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡He pasado! ¡He pasado! Vale, genial, tío. ¿Qué coño es esto? ¡Un tesoro! A ver. Un cofre podrido se encuentra sobre una pila de escombros en la parte posterior de la cueva. Mirad dentro. ¡Oh, vámonos! Esto es carísimo, chaval. 500 pavazos. ¿Qué vale esta mierda? Vale, gíralo. Y nos vamos a llevar también la bolsa porque por suerte nos cabe. De milagrazo, pero me quiere Jesús. Muchísimo. Vale, gente. Nos hemos llevado esto y creo que tenemos aquí una criatura bisal. A ver si pudiera girar y mirar lo que hay dentro. Mira, bisal. Está claro. Es que tenía pinta de ser tochísimo el bicho ese. Te conocí por el Seven Days to Day. Pasó otro día y saludo. Suerte. Muchas gracias, tío. Pues bienvenido. Vale. Nos vamos a casa, gente. Tenemos un montón de cosas que aprovechar. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Porque tenemos que mirarlo del emblema para que el señor se lo lleve a su hermano. Su hermano nos dé el... Ay, qué pena esto. Es que no me voy a acercar porque me voy a reventar. Tengo que esperar. Pues lo dicho. Le vamos a dar el emblema. Y ojalá con eso desbloqueemos los explosivos, tío. Vale. No tengo nada de espacio en el inventario, ¿verdad? No. Es que esto no tiene pinta de ser un pez pequeño, tío. ¿Qué vas? Una mantarraya gigante imposible llevar. Tengo miedo, tío. 20 de la noche... Aquí hay peces muy grandes y que nos van a reventar el barco. Recordar que si nos revientan el barco lo que tengamos y nos cae. Eso es una putada. No sé muy bien dónde estoy. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me la está liando gordísima, chaval. Hostia, qué miedo, chaval. No jodas. Vale. Me he metido a la pescadería porque es lo primero que me he encontrado. Súper rápido. De déjame en paz, por favor. Oye, lo de pasar movidas chungas, ¿eh? Por la noche. Me la estoy jugando quizás de más. Se me va la olla súper fuerte, rápidamente, además. Vale, vámonos. A ver si le entregamos el emblema familiar. Y no os dais bloquea los... La cosita guapas. ¿Robaste a un pobre pirata que trabajó duro saqueando y desvalijando otros navíos? No tienes vergüenza. Nada, hay... No robar si se lo quitas a un ladrón. A ver, ¿dónde está el ermitaño? Aquí. ¡Ah! Hola, otra vez. ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, este emblema es tuyo. Lo has encontrado. Jamás pensé que volvería a ver esta preciosidad. Pero ahora tengo que pedirte un favor más. ¿Le llevarías esto a mi hermano de Ingfell? Dile... Dile que su hermano lo siente y que le gustaría volver a casa. Vale, ¿y qué me ha dado? Camarote. Enciclopedia del pez extraño. Misiones. ¿Devolverle el qué? Devolverle el emblema familiar. Vale, o sea que le tengo que dar el emblema, básicamente, lo que nos ha dado. Vale, de acuerdo. Tenemos un montón de cosas en la bodega para vender al comerciante. Deberíamos. Deberíamos acercarnos para vendrérselas y vaciar un poquito la bodega y sacar pasta. A ver, vamos a ver. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Hostia, es verdad. No me acordaba yo de eso. Esa es bomba, ¿eh? Eso es para quitarte todo el daño moral que te pueda haber causado el haber robado. Pero si le robó a un político, le voy de cabeza a la trena. Pero fijo, sí, sí, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Creo que este emblema es tuyo. Por los dioses, no he visto esto desde hace... Casi, casi, ¿eh? Así que se lo llevó, lo sabía. Tu hermano está arrepentido. ¿Le dejarás volver a casa? Allí tiene un buen problema. Tu hermano necesita volver aquí. Me parece que está arrepentido, tío. No sé si... Yo estaba en buen estado cuando se marchó. Bueno, vale. Puede quedarse en mi antiguo taller. Al menos por el momento. Pero necesitaré un tiempo para despejarlo. Mientras me encargo de ello, tal vez tú... A ver, tal vez puedes hacer algo por mí. A ver. Mira, he estado tratando de despejar unos escombros y unos caminos. Vámonos. ¿Qué hay entre los acantilados para hacer un atajo? Con explosivos. Bien, 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 bien. Puede preparar una carga, pero los acantilados parecen especialmente inestables ese día. Así que no me arriesgaré a detonarla. Solo tienes que llegar hasta allí y activarla. No está lejos. Dejé unas banderas amarillas cerca. No tiene pérdida. ¿Algo más? ¿Dónde decías que estaban los explosivos? A través del arco. Vale, ya sabemos por dónde está. O sea, aquí hay el suroeste. Sí, el camion libre es los... Vale, ok. Ahí sabemos dónde es, gente. Vamos para allá. Vale, hay un arco gigante. Ah, ese arco. Vale. Es que supongo que a través de esto vamos a ver los explosivos... Dinamitar. Lo que pasa es que no me ha dado explosivos ni nada, ¿verdad? O sea, que esto será otra movida como lo de dragar. Que te dan eso automáticamente y ya estaría. Bueno, aquí hay bicho malo. Hay que tener cuidado. Voy a esquivarle y me voy a alejar. ¡No, no, no! No he esquivado nada, tío. Pensé que iba a aparecer por el frente. ¡Qué hijo de puta! A ver, a ver, a ver. Parquito. Cálmate. ¿Me ha reventado mucho? No. Me ha reventado la vez que menos, eh. Bien, esto es, ¿no? Inspeccionar. Una pila de escombros sueltos. En los huecos entre las rocas ves... Rocas puedes ver lo que parecen dientes grandes y blancos. Es verdad. Ahora los veo. Hay un largo detonador que sale de un lateral y este debe ser el lugar en el que el ballenero quiere que... Hacer despejar un tan atajo. Sí. Enciendes el detonador. Me revienta el barco. Los escombros se detonaron. Se desmoronaron, vamos. Deberías visitar al ballenero. Vale, continuar. Ah, vale. Era un atajo porque ahí hemos estado ya, gente. Vamos a pillar a sortija esta por si acaso es una cosa que él buscaba. Y así ya lo hacemos de una. Una moneda. Tragao. Nos vamos. Me acabo de dar cuenta de... La espadita. Enhorabuena, tío. Fin mi bip. He repartido bips, eh. Que lo sepas. He repartido bips. Lo que pasa es que lo he hecho con la gente que se ha suscrito. Eso también es verdad. Pero bueno. Puede ser una excepción. Que estás ahí... Estás ahí siempre. Es que el lip lo que hace es que te permite postear links. Sobre todo. Pues si alguno quieres compartir algún clip que hagáis o... O algo con lo que sea. Dentro de... De lo normal. Pues bueno. Un follow ahora. Cabrón. A ver qué quiere el viejo, tío. A ver. Ballenero jubilado. Por favor. Podríamos... Ahora. Lo has conseguido. Oímos la explosión desde aquí. Dioses. Menudo eco. Me sorprende que los acantilados no se derrumbaran sobre tu cabeza. Es que esto de leer todo el rato, tío. Me deja ciego, iba a decir. Me deja sin voz. Ya lo tengo preparado aquí. Ve y dile a mi hermano que puede volver a casa. Hostia. Muy bien. Misión actualizada. Ok. Bueno, estamos adelantando bastante la misión del señor este. Y al otro día se quedó como muy colgada. Y hoy vamos a tope con ello. Ahora habrá que hacerlo de siempre, ¿no? Llevarse al tío en el camarote. Sí, tengo espacio. Para... Con su hermano, ¿no? Como hicimos con la constructora en su día. Corre. Quizá sobar, ¿no? Antes de nada. Para ir de día y no pillar el ojo ahí medio pocho. Vale, voy a sobar. Vale, vale. Sí, a las cinco ya está bien. Hermitaño, a ver. Hola otra vez. ¿Qué puedo hacer por ti? Tu hermano te perdona. Te he encontrado un lugar donde quedarte. ¿Que sí? Me quitas un peso enorme encima. Uno tan antiguo que apenas recordaba que estuviera ahí. Bueno, vale. Ya lo tengo todo listo para partir. Eso es. Hay que llevarse al pavete este. A la bodega. Hermitaño se va a bordo con todas sus pertenencias. Ninguna. Ninguna porque hemos cogido solo al viejo, ¿no? Vale. He salido así tempranito, tío. Porque como las seis llegan muy pronto, no creo que haya ningún problema. Mira, vamos a aprovechar. Malísimo, ¿eh? Malísimo todas. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no estoy aceptando ninguna? Fatal, ¿eh? Fatal, fatal. Es fatal. Muy mal. Ja, ja, ja. Oye, hay un astillero bien guapo ahí, ¿eh? Es astillero está muy bien. Ojalá no nos dejen acceder a él para mejoras guays. Venga. Se ha eliminado el ermitaño del inventario. Ok, bueno, pues ya estamos. Hasta luego. El ermitaño ve al viejo ballenero en el muelle esperándolo. Hermanito, estás en casa. Lo siento mucho. Fue un estúpido. Los dos lo fuimos. Venga, vamos. Voy a coger tus cosas. Claro que sí, tío. Como si no me hubiera pasado nada. Como debe de ser. Los dos hermanos se alejan del muelle. Uno de ellos se detiene un momento y se gira para mirarte. Ah, por cierto. Si encuentras más escombros que tengas que despejar, estoy fabricando más explosivos. Pásate por mi vieja mina... Mil, mil ya, supongo, ballenera. Cuando quieres. Ok, cuando quieres. Toma, invita a la casa. Gracias por tu ayuda. Oh, muy bien, muy bien. O sea, que los tengo que comprar o fabricar. Me imagino que comprar, ¿no? Vale, espero que puedas darles buen uso. Cuando encuentres con qué utilizarlos. Genial. Hostia, un montón. ¿Cuánto vale esto? 36 pavos, ¿eh? No voy a comprar ninguno de momento. Bueno, voy a comprar uno de ellos. Uno sí lo voy a comprar. No valen mucho, pero claro, no quiero tenerlos almacenados tampoco. Y así ya tengo para utilizar. Vale, aquí no podemos vender nada. Nos vamos. Vamos a hablar con la pesca ahora. Vamos a venderle el pez. Vamos a reparar. Y vamos a buscar algo que voy a hacer explotar. Me apetece a tope. Pescadería. Vender. El explotante. ¿Qué me queda aquí? Me quedaría la madera que no he encontrado todavía. Bueno, ya la encontraremos. ¿Cuánto vale, por cierto? Vale 100 pavos. No está mal. Y me da bastantes huecos de pesca. Sobre todo este, ¿no? Que son tres huecos de pesca. Que esto para las cañas futuras nos va a venir bien. Hay cañas que no podemos llevar si nos ponen esos tres huecos. ¿Astillero? Reparad. Pues mira, esta... Bueno, realmente esta no, ¿verdad? Costera. Costera. Su diseño siempre te permite pescar peces básicos... Eso no pasa nada. Vale. Y esto al inventario. Vale. Entonces, yo tengo esto. Salimos. Red de pesca. No. Red de pesca es esto. Vale. Dicen muchos aquí. Muchos. 14. Soltamos ya, ¿no? Ah, oh, espérate. Espérate. Y me estoy llevando peces. Cero peces, dice. No, un pez. Puedo ir por donde quiera. Hostia, qué guapo esto. O sea, que yo... A ver. O sea, puedo ir pillando peces. Según avanzo. Por todo el océano. Y al mismo tiempo me voy forrando, tío. Mola un montón esto, eh. Está todo guapo. Pues voy a buscar cosas que explotar mientras voy pescando peces, tío. Esto es gratis, de cojones. Me mola. No es constante tampoco, pero bueno, oye. He pillado ya uno. Me he quitado la ofeánica. Porque es donde me cabía. En el otro lado creo que no cabe. No, no. Claro, lo que pasa es que tengo que tenerla puesta, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago así... Ah, bueno, no me quito la caña ni nada, eh. Esto lo puedo pescar, por suerte. ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Joder, tío! No me ha dado tiempo a acelerar. Casco dañado. Y se ha caído por la borda el pez, de verdad. Joder, qué putada, macho. Eso del bicho gigante es una movida, eh. Tienes que estar muy atento. Es que encima he perdido el puto pez mejor. Cago en bien, macho. Te falta mar, melón. Vamos a reventar esto, gente. A ver si puedo. Una pila de escumbros sueltos. Podría despejarlo para hacer el... Venga, usar explosivos. Se ha eliminado la explosión del inventario. Preparar la carga y... Ah, tomar por culo. Es como no se desmoronan. Ok. Me está persiguiendo el bicho gigante, ¿verdad? Es que lo oigo, tío. Lo oigo que me está persiguiendo. Vale. Vámonos a la pescadera. A ver si puedo vender el pez antes de que se me ponga malo. Y luego ya nos... Sobamos y volvemos a ver qué hay ahí. Pero es que ahora mismo no quiero jugarme, tío. Es que me rompe el barco en cero coma. Mierda. No puedo atracar aquí. Vale. Pescadería. No sé si tengo mucho para vender. Tengo esto. Tengo que reparar el daño. ¿Qué nos hace aquí? Oye, lo de las redes, tío. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ah, mira. Aquí está. Vale. Bueno, no hemos pillado mucho. Pero, mira, tiene bastantes espacios, ¿no? Lo que pasa es que dura poquito, la verdad. Dura solo un día. Bueno. Vendemos todos los peces. Perdón. Tía. No me reyes. Pastillero. 75 pavos reparar todo, ¿eh? Carete. Que bueno lo de las redes, ¿eh? La verdad es que es un gustazo, tío. Cuidado con esto. Vamos a ver si aquí encontramos algo interesante. Tenemos restos diferentes, ¿no? De joya. Hostia, va muy rápido esto, ¿eh? Va muy rápido, tío. Ah, paramos ya. Bueno, no creo. Estoy fallando todas, tío. Vale. Por fin. ¿Esto qué es? Pendientes de zafiro. Yo no sé si esto nos va a valer para algo. Es que busco cositas de misión, ya. Esto es una caja de música. Esto sí nos vale. Esto seguro que es la caja de música que nos pidió el pavo antaño. Fijo, ¿eh? Eso tenía pinta de ser una misión larga en el tiempo. Y mira, aquí está la caja de música. Vale, guay. Reliquia descubierta. Sí, sí, sí. Pues tenemos que hablar con el pavo. Pero pasa con ella sobre los bancos de peces. Es, de verdad que es sobre los bancos de peces. Es que yo lo que he pillado lo he pillado siempre por fuera, ¿eh? No lo he pillado por encima de los bancos de peces. Yo creo que no, ¿eh? Que no tiene mucho que ver con si estás encima de un banco o no, ¿eh? No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Ya te digo, casi todas las cosas que he conseguido, las he conseguido aleatoriamente. Vale. Nos vamos a ir. Mira, ¿no lo ves? Aquí acabo de encontrar uno y eso ha sido completamente aleatorio. Vale, esto es Ingfel. Nos vamos a ir a Isla Roca Negra. Para darle la caja de música. Y luego nos vamos a ir a la isla que está cerquita también a venderle al pavo las... Las reliquias, ¿no? Que hemos encontrado que no valen para nada más que para sacar pasta. Están en el almacén. ¿Qué poco realista? Ya, pero bueno, oye. Así no tienes que andar pasando por encima de los cacharrines. Ya te he dicho que el juego que es para explorar el océano no es para tener que ir a los bancos y pillarlo automáticamente. Los bancos están para que a mayores, pues, pilles más. Está bien, no sé. Cambia un poquito la mecánica. Necesitamos un poder para las rocas esas, tío. Seguro, ¿eh? Vale. Atracado. Bueno, mansión en ruines primero, ¿no? Así que has regresado. No estaba seguro de que fueras a volver. Arrastras la enorme caja de música a la habitación, arañando los tablones de madera por debajo de ella. Al coleccionista no parece importarle. Está concentrado en la caja. Hostia, o sea que la caja es gigante. Parece ser. La has encontrado en los acantilados, ¿verdad? Sí. Ah, excelente. Esto debería hacer que las futuras travesías de regreso sean un poco más rápidas. Permíteme. Claro, es que nos da poderes esto. Es que mola un huevo, tío. Elige una de las cintas plateadas que salen del libro de la cubierta carmesí y lo abre en una página que no puedes ver. Gira hacia la tenue luz y susurra las palabras de la página. Tras unos segundos sientes que tu estómago da un vuelco repentino, como si te sacudieran una ola grande. Él cierra el libro y vuelve a dirigir su atención hacia ti. Habilidad desbloqueada. Aparición. Vuelve inmediatamente a la isla roca. Hostia, qué guapo es esto, chaval. Bueno, todavía quedan más reliquias que encontrar. Sigue buscando. Guapísimo esto, ¿eh? En la recife de la cuenca estelar podría haber recogido y acumulado algunos restos del naufragio. Busca por esa zona. Cuenca estelar. La voy a marcar en el mapa en una ubicación donde puedas comenzar la búsqueda. Ok. Eh, de puta madre esto, ¿eh? De puta madre. Vale, mi almacén. Bueno, vamos a subar primero, de hecho. Jeje, se ganaría de pelotazos ahí a tope. Para todo el mundo. Almacén. Vamos a pillar todo lo que vale dinero y lo vamos a ir a vender. Estaría, ¿no? Estaría, bueno, no es mucho, la verdad. Salimos. Tengo peces, pero bueno, estando en la red me imagino que no se pochean, ¿verdad? Que, porque como están en el agua, es verdad que son arrastrados, pero no pierden calidad tampoco. Vamos a mirarlo un momentito, porque si no... Fresco, fresco. Nada, está todo perfecto, tío. Podemos tenerla ahí ad eternum. Ahora miro lo que tenemos ahí en la I, no sé qué es. Mira, otro pez. Atracando, ¿eh? Me os pillo el pez. Comerciante. Un cliente que vuelve, por favor, toma esto como símbolo de mi gratitud. Seguro que te resulta útil, a ver. La mente relajada. El camarote, ostras, un libro, ¿eh? Coge un libro y una pila. Bien, vamos a vender todo. Esto no lo quiere nadie, tío, no sé por qué. No lo quiere nadie. Bueno, lo primero, el camarote, el libro. Mente despejada, le damos para poder activarlo. En el mapa tenemos la cuenca estelar, que es bastante amplia y tiene pinta de ser un sitio de muchos naufragios. Junto con el manglar siniesto arriba a la izquierda. Y luego enciclopedia. Va, tío, el congrio de cristal, qué bonito era. Qué pena haberlo perdido. Bueno, gente, nos despedimos. Si habéis llegado hasta aquí os haréis un montón que me dejéis un like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Un abracito. Chao. Chao.